Bienvenidos a Pokémon Extreme Lock, vamos a darle cañita, estamos, bueno, pues a punto de decidir nuestro destino, digamos. Vamos a entrar en el gimnasio de Ciudad Corazón por fin y a ver si conseguimos derrotar al líder o no. Y a ver qué tal se nos da, la verdad. Tengo bastante miedo, pero hay que arriesgarse. Sobre todo también deciros que siento no subir el día que toca el episodio, pero me es imposible, o sea, en serio, es completamente imposible que lo pueda subir el día. Así que, bueno, nada más, vamos al lío, captarse hasta el micro, siéntense y disfruten. Si no recuerdo mal, nos quedaba por aquí en medio... Espérate, ¿esto qué es? ¿Un círculo puede ser? Creo que sí. Nos quedaba un combate más por aquí, o un par, no lo tengo claro, creo que uno. A veremos. Tenemos uno aquí mínimo y creo que ya está. ¿Qué se siente dando un pasito después de otro en plena oscuridad? Se siente raro, la verdad. Veamos, ahora mismo estoy bastante nervioso, como digo. Seguramente el gimnasio vaya a ser complicado, lo estoy viendo bastante claro. Me habéis propuesto una estrategia y es poner a Fineon primero para... Para, digamos, tener asegurado la danza lluvia y al menos evitar esa posible nevada de... Ya me saldrá el nombre. De Neuvern y no sé. La verdad es que no es mala idea. No es mala idea. Perdón, Neuvern no, es Neuvern. Y a ver qué hacemos contra ese exilio. De verdad. Vamos a probar con Soler. No tengo muchas esperanzas, la verdad. O sea, sé que va a costar el gimnasio. Uf, me paraliza, ¿sabes? O sea, Parálisis puede haber sido bastante dolorosa. A ver, Emma prácticamente está perdida ya. O sea, no... Evidentemente no va a evolucionar en un... Uf. Está la cosa profundamente mal, ¿eh? Esa bola de hielo cada vez que con más potencia es bastante puñetera. A ver cómo hacemos esto. También es importante que no puedo subir de nivel a Herrero. Así que... Jinx. Uf, Jinx. La verdad es que no había contacto en Jinx. Como Pokémon. Vamos a poner a Rubio a ver si acaba de subir de nivel. Que no estaría mal. Casi la ha matado de un nivel de polvo, tú. Impresionante. A ver... La verdad es que muchas opciones no tenemos en este gimnasio, ¿eh? También hay que decirlo. Es jugársela un poco y tener suerte. O sea, no... No nos queda mucho más. Y si salen golpes críticos como ahora no vamos a tener suerte. Espero que no suba de nivel. No creo. Mira, Rubio a nivel 20, perfecto. Y menos mal, chispa. Sí, vamos a olvidar otro movimiento. Y va a ser... Creo que va a ser aullido. Creo que va a ser aullido. Malicio, eso sí que me viene bien. Para bajar las defensas y tal. Bastante útil. Vale, no ha subido de nivel. Menos mal. Bueno, sea como fuere, va a ser el último combate este. No voy a subir... No hay más combates, de hecho. Así que tampoco hay problema. Pero, como digo, voy a cortar un segundito y ahora vengo. Chicos, pues se acerca la hora de la verdad. Tenemos que buscar el solecito. Que es este de aquí. Y creo que no hay más salas, si no me equivoco. Ahí estamos. Pues vamos a darle caña, ¿no? A ver qué tal. Uf. Estoy bastante nervioso. Venga. ¡Oh, la, la! Por fin estás aquí. Desde que llegué a esta región no dejo de intentar aprender cosas nuevas. ¿Que se celebran concursos aquí? Pues yo digo... Me voy a... Pues yo me digo que voy a ser la mejor. Por eso me he visto así. Forma parte de mi puesta en escena. También he estudiado a los Pokémon a fondo para ser líder del gimnasio. En fin. Supongo que has venido hasta aquí para retarme. Te advierto que ganaré. Eso hacen los líderes de gimnasio, ¿no? ¿No? Eres demasiado francesa, Fantina. A ver qué tal. ¡Uf! Lleva traje de... Uf, es Phil. Vale. Bueno, ahí seguramente no es el mejor contrincante, digamos. No hubiera venido bien tener a Rubio directamente puesto. Voy a sacrificar a Emma. Sinceramente no me acaba de, digamos, importar tanto. Le hemos envenenado, de hecho. Esto nos va a venir muy bien. Y con Rubio a lo mejor conseguimos de un chispazo hacerle daño, ¿eh? Ojo. Bueno, no tanto daño como me gustaría, pero no está mal. No está nada mal. Jynx. Vale. A ver. Me gustaría guardar a Rubio, por si acaso. Porque ya sabéis que puede... Puede tener otro Pokémon así de tipo agua y tal. Puede tener un Wallray, por ejemplo, que eso fastidia ya bastante. Vamos a tirar de Supersónico. Perfecto. Y vamos a tirar de Chocavidas. Con el daño de... De tipo bicho contra el de esto. Tendríamos que hacerle bastante daño. No está mal. No está nada mal. De hecho, nos curamos y lo tenemos confuso. Así que bien. Acertado esta vez con Puño Hielo. Bueno. Podría haber sido peor. Vale. De momento, los dos Pokémon que he sacado no son excesivamente complicados. Vamos a ver el último, que es el de nivel 26. Que es el que me infundo un poco más de respeto, pero... Vale. Este Puño Hielo va a ser definitivo. Ahí estamos. Vale. Voy a poner Herrero, porque no me importa ahora mismo que suba de nivel ya. Hasta la altura suena. Mal de ojo, te ha servido de poco. Vale. Nivel 27 de Herrero ya, perfecto. Otra Jinx. Jinx nivel 26. Bueno, puede ser complicado también. Podría intentar mantener a Herrero. Podría intentarlo. El problema es el mal de ojo. Me da bastante respeto. Cielo, no puede ser el mi último Pokémon. Pero creo que en retroceso le puedo hacer bastante daño, como para... Ahí está el mal de ojo. O sea, ahora nos la jugamos todo con Herrero. No me ha hecho excesivo daño. El problema es que va a tener super poción ahora. Perfecto. Bien. Pues hemos tenido bastante suerte este gimnasio, realmente. No ha costado tanto como cabría esperar. Ya lo habéis visto. Así que bien. Hemos pasado este mal trago y ahora pues nos toca... Eres increíblemente fuerte. Algo. Me has dejado nada. Eres muy pero que muy fuerte. Te equipo Pokémon también. Menuda destreza. Es un honor para mí concederte la medalla de mi gimnasio. Bien, pues tenemos la medalla reliquia ya. Tercera medalla, si no me equivoco. Así que bien. No vamos del todo mal. Te permite utilizar despejar cuando estás combatiendo. Además, puedes usar esta máquina técnica. Que se mete 65. Que va a ser algo de tipo fantasma, seguramente. Garra hombría. Muy bien. Con este depender de movimientos se suelen conseguir golpes críticos. Pues está muy pero que muy bien, ¿eh? Nos hemos pasado el gimnasio con bastante solvencia. Y eso me alegra muchísimo. Vale. Vamos a... Quitarle el objeto a Emma. Y seguramente se lo vamos a poner a Libby que consigamos. Ya sabéis. Así que venga. Vamos a darle caña. Vamos a dejar a los Pokémon en su sitio. Como he dicho, después de cada gimnasio va a pasar lo mismo. Un momento. Vamos a dejar Pokémon ahí. No encontraba ahora. Estaba emparellándome. Bueno, pues Airi. Muchas gracias, la verdad. Ha sido... Ha sido de mucha ayuda en este reto. Así que perfecto. Me alegro muchísimo. Soler. Gran amigo mío. Muchas gracias, como siempre. Por apoyar sobre todo al canal y todo eso. Así que muchas gracias. Te vamos a dejar en esta cajita. Rubio. También muchas gracias por estar suscrito, evidentemente. Y también ha sido de relativa utilidad. Más al final que al principio, la verdad. Porque sin ataques eléctricos ha sido un poquito regular. Emma, bueno. Lamentablemente no he podido tenerte más en el equipo. Porque me gusta mucho Roselia, Roserate. Así que bueno. Y Sheik, la verdad. Te lo has currado muchísimo. Ha sido muy, pero que muy útil. En este tiempo que has estado en el equipo. Así que muy bien. Pues nada. Aquí tenemos un poquito el equipo que hemos dejado. Y vamos a sacar uno de los primeros componentes. Que va a ser el huevito. Tenemos un huevito. Ahora mismo. Y vamos a ver. Vamos a curar, evidentemente, a los Pokémon. Y vamos a ir a por... Vamos a ir a por el... A por el Ibi. Ahora tenemos espacio en el inventario. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él. Y no tengo la lista de suscriptores delante mío. Así que voy a cortar un microsegundo. Bueno, pues vamos a darle caña ahora sí. Vamos a... Con la lista de suscriptores ya delante. Vamos a darle aquí al Ibi. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ese Pokémon Ibi? Sí. Por aquí tienes. Este Ibi me lo dio un buen amigo mío de Yoto. Que tiene un montón. ¿Quién sabe cuántos Ibi habrá entrenado a lo largo de los años? Ay, perdona. Esto ni te va ni te viene. Por favor, trátalo bien. Bien. Bueno, hemos recibido el Ibi. Eso está muy bien. Vamos a ponerle un mote, evidentemente. Y va a ser el siguiente suscriptor. Que ya lo conoceréis de la otra serie de Pokémon si lo habéis visto. Y es Dumbo, que en la otra ocasión fue un... Gasly, si no me equivoco. Bastante buen Pokémon. Así que espero que aquí seas lo mismo. De nada, es macho. Así que te pega bastante, que eres un machorro. Y vamos a darle aquí un poquito objetitos. Porque, bueno, si comenta él, decidirá, evidentemente, ya que es su Pokémon, hacia qué va a evolucionar. Pero, por defecto, le voy a dar la... Ya me saldrá. La campana alivio. Para subir la facilidad. Porque, bueno, ya sabéis que si puede ser Espeon o Umbreon, pues está muy bien. Y si no, pues nada. Él decidirá, como digo. También digo que si no tengo piedra de lo que sea, no podré, digamos, evolucionarla a eso. Y por aquí arriba tenemos el Parque Amistad. Tenemos el Parque Amistad aquí, este. A mi Pikachu le encanta salir de la Pocodoro para ir a pasear. Lo sé porque es la forma que se mueven las mejillas. Vamos a probarlo un poquito aquí. A ver qué es esto. En la Plaza Amistad se puede pasear con Pokémon de gran dulzura. Los Pokémon admitidos son Turwit, Grotel, Torterra, Chincha, Monferno, Inferno, Pikachu, Clefairy, Psyduck, Pachirisu, Hapini, Buniri y Driflum. Vale, pues teníamos un Clefairy ahora mismo, pero lo hemos dejado en la caja. Podríamos intentar recuperarlo momentáneamente para... No sé. Dejadmelo en los comentarios si queréis ver lo del Parque Amistad este. Vamos a ir por aquí un poquito. Si no me equivoco, ahora que nos deberían dejar pasar por aquí. Deberían, ojo. Pero no es el caso. Los concursos de Pueblo Sosiego, vale. Pues déjame pasar, ¿no? No sé por qué no me dejan pasar. Veamos. Pues entonces ahora mismo no tengo muy claro por dónde ir. Veamos. No tengo nada, nada claro. Mapa... Mapa donde se miraba. Mapa no se miraba aquí, ¿verdad? Aquí puede ser que se miraba el mapa. Sí, aquí se miraba el mapa. Pero... Este es un poco regular esto del mapa. Ah, no, esto es del mapa de vallas. Calla. Hostia, pues ahora no... Ahora no tengo muy claro yo para dónde ir. Espérate un segundo. Vamos a intentar buscar el mapa, tío. Que ahora estoy un poco perdido. Debería estar en objetos claves, supongo. Aquí está, vale. No sé por qué no te lo ponen directamente en el mapa que nada pesa. Hacia la derecha... A ver. Pueblo Sosiego. Vale, las runas Sosiego supone que están hacia abajo. Pero Pueblo Sosiego está hacia la derecha. Pues deberíamos seguramente tirar hacia la derecha, ¿no? Yo creo. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Que antes había... Vale, sí, ya me acuerdo. Que había gente aquí tapando. A ver, sí. Y ahora ya, ¿no? Evidentemente. Y tenemos a nuestro amigo David ahí. Tengo un poco de miedo ahora mismo. Sinceramente. De un posible combate. Aunque de momento no hemos combatido con él realmente. Pero sí que me da miedo. Tenemos dos Pokémon y uno a nivel 20. El otro al 27. Creo que no es conveniente ahora mismo arriesgarse. Más que nada para no perder el reto, ¿no? Ya que hemos derrotado al gimnasio, pues al menos no perder ahora. ¿Qué podríamos hacer? Pues ir a conseguir más Pokémon. Eso primero. Y segundo, levear los que tenemos. No estaría mal del todo. De hecho, para saber cuánto puedo levear a los Pokémon. Voy a cortar un momentito. Voy a mirar a qué nivel es el siguiente gimnasio. El Pokémon de nivel máximo. Y ahora vuelvo. Un segundo. Vale. Si lo que he leído es cierto, tienen los Pokémon hasta nivel 32. Si no me equivoco. Así que si subimos hasta el 29 más o menos a su Aenap, estaría bien yo creo. Así que vamos a intentarlo. Ya de paso voy a intentar atrapar algún Pokémon. A ver si me sale algo diferente. Y si no, pues estaré leveando un poquito hasta que encuentre un Pokémon, digamos, que no tenga. Así porque eso le sale ya de primeras. Un Meowth. Vale, pues Meowth no lo tenemos evidentemente. Así que aquí está. Vamos a darle caña. Vamos a intentar atraparlo con placajes. Supongo que no lo mataremos. No estaría mal que aprender algún que otro ataque herrero. Ahí está bastante regular de ataques. Tenemos Pokémon de sobra. Con una Pokémon normal no creo que la atrapemos, pero vamos a probarlo de todas maneras. Vale, pues sí lo hemos atrapado. Perfecto. Vale. A ver, tenemos tres Pokémon ahora mismo. El problema es que no tenemos zona de leveo porque aquí, si no me equivoco, no hemos atrapado ningún Pokémon en esta zona. Y cualquier Pokémon que encontremos será nuevo y será un Pokémon, digamos, que atrapar. Pero bueno. Es de naturaleza nocturna. La trae de los objetos brillantes. Quieres ponerlo en mote, evidentemente. Y se va a llamar como el siguiente suscriptor, que es... Chan, 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 chan. ¿Me cabe? Creo que sí que cabe. Si no, pues ya lo arreglaremos. Y es... Super John. Vamos a darle cañita por aquí. A ver si lo escribo bien. Lo tiene puesto de una manera... Que no estoy acostumbrada... Vale, sí. No, sí que lo tiene normal. Vale, vale. Vale, pues sí, ha cabido bastante justo. Se llama Super John 840. Creo que tiene canal porque tiene bastantes suscriptores, pero no lo tengo muy claro, la verdad. A ver. Pues tenemos ya un Meowth. Y como digo, vamos a... Voy a intentar levear un poquito a los Pokémon. Si me sale algún Pokémon diferente, pues lo atraparé. Y bueno, o grabaré y lo atraparé. Y si no, pues eso, levearé un poquito... Así que hasta ahora. Vale, chicos, pues ya estáis viendo lo que me ha parecido. Wow. Me encanta realmente el Fluffy. Así que sí, lo voy a atrapar definitivamente. Tampoco tengo otra opción, pero... Hostia. Mola mucho un Fluffy, eh. Ojo. No creo que queden más Pokémon en esta zona. Lo que digo, han salido... Meowth. Han salido Vadius. Y han salido Ladybush. Y ahora me ha salido el Fluffy este de casualidad. Así que supongo que será el Pokémon raro, digamos, de la zona. Porque hace rato que... Bueno, ya habéis visto, he subido un nivel a Dumbo y no me había salido aún. Este Fluffy. Así que mola. Vamos a intentar atraparlo. A ver si no muere Dumbo por el tema de la felicidad. No estaría mal. Vamos a darle caña de herrero. Con un buen placaje debería no matarlo. Ahí estamos. Y los ataques eléctricos no lo van a afectar. Así que vamos a atraparlo. Superball, Pokéball. Superball, Pokéball. A ver si podemos con un Pokéball. Y si no, pues Superball. Vamos a darle cañita. Pues me mola esto, eh. Ojo. Un Fluffy es un buen Pokémon. Bien. Tampoco nos va a dar tiempo a evolucionarlo. Porque si no, no hay tiempo que evolucionar al 30. Y el máximo universo es el 32 de gimnasio. Así que no nos va a dar para evolucionarlo. Pero bueno. Ahí está Fluffy, que es un buen Pokémon. Con su pelea que se carga de electricidad, su cola se enciende. Lanza pelo que explota el impacto. Pokémon lana. Vamos a ponerle un mote, evidentemente. Y va a ser el del siguiente suscriptor. En este caso, suscriptora. Pero el apellido, que es lo que voy a poner, evidentemente. No está nada mal. Aún así, Fluffy es un Pokémon bastante femenino. Bueno, a mí siempre me parece femenino. No sé por qué. Y no sé, me gusta bastante. Pues eso, Respuela. Bienvenida al equipo. Bien. Pues vamos a seguir dándole caña. Ahora sí, le voy a dar a los Pokémon un poquito más. Iré a curar a Libby, evidentemente, que está bastante mal. Y ahora volvemos cuando tenga eso. Al Swine Absorb el 20... Bueno, subir a lo mejor un nivel más como mucho. Y al resto, pues al 21. Así que, venga. Ahora vengo. Vaya, pues estaba leveando. Y de repente, pues... Me ha nacido el huevo. Sin creer, le he pasado. Porque estaba acá más rápido todo el rato. Y ha sido, bueno, pues Togepi como cabía esperar. Así que, bien. Vamos a ponerle el mote del siguiente suscriptor. Y va a ser el quinto Pokémon del equipo. Y es... Hay que lo escriba bien. Marambio. Muy bien, pues Marambio. Bienvenido al equipo. Y nada, voy a continuar leveando a los Pokémon. A ver si puedo. Vamos a ver si vamos a darle caña a esto. A ver si es un combate o no. Vale. Supongo que sí. Es que no sé. Tenía miedo, la verdad. No quería arriesgarme ni un pelo. Porque estábamos avanzando mucho. Y esto sería muy troll. Y habiéndolo visto de cara. Si me hubiera pillado desprevenidos o que entra por la puerta. Y no lo ves, pues dices, bueno. Pero habiéndolo visto, prefiero no arriesgarme. ¡Eh, por fin! Sí que te haces esperar, Katy. Vamos a ver cuántos hemos avanzado aquí y ahora. ¿De qué tal sombras? Al entrenar a Pokémon siempre hay que estar listo para combatir. Así que nada de protestas. Empecemos. Bien, ahí. Lo que os he dicho. En fin. Vale, pues tenemos... A ver qué nos saca. No me acuerdo de qué Pokémon tengo ahora de primera posición, la verdad. Super John. Vale, el último que estaba entrenando. Bueno. A ver cómo hacemos esto. Venga, se sorpresa ahí. Bien. Vaya, vaya. Ahora vas a ver. A lo mejor me vendría bien chirrido. Le bajamos mucho la defensa. Chupa vidas. Bueno. Eso hace daño. Pero a lo mejor no es suficiente. Tenemos experto con Super John. Eso está muy bien. Nos potencia golpe furia. Bueno, de hecho nos potencia todo lo que tenemos. Tanto sorpresa como golpe furia como gordisco. Hacemos bastante daño con estos golpes ahora mismo. Eso está muy, pero que muy bien. Uf. Vale. Vamos a poner... Mordisco no se lo voy a matar. Golpe furia. Más riesgo. Pues creo que con mínimo dos lo matamos. Sí. O sea que no hay problemas. Perfecto. Vale, pues uno menos. Área dos fuera. Super John está al 21, como veis. El resto los tengo al 22, menos Marambio, que está al 16. Y lo tengo puesto con repartir experiencia. Vale. Criketun... Vamos a cambiar. Vamos a cambiar aquí. Y vamos a poner a... Herrero. Herrero... Va a venir bien, supongo. Vale. Supongo que con Viento Hielo haré bastante daño. Con retroceso también. Pero con Viento Hielo, con el Stap y tal, seguramente le hagamos bastante daño. Pues eso espero. Bueno, no mucho. No han bajado la velocidad, eso sí. Vamos a probar con retroceso a ver el daño. También nos sirve un poco de testeo. Pues el daño es prácticamente el mismo. No os voy a engañar. Pero bueno, no hemos perdido vida, así que... No está del todo mal. Corte Furia. Me ha hecho bastante daño. Voy a cambiar, más que nada, para no arriesgar nada. Cero. Y voy a poner a Respuela. Vale. Perfecto. Mira, esto me ha venido muy bien. Con Impactrón seguramente lo consigamos derrotar. Ahí estamos. Y bueno, aunque tengamos a Respuela ahora con bastante poca vida... Más o menos no está del todo mal. Vale. Marambio en el 17 va subiendo. El tío va subiendo ahí poco a poco. Anoriz. Uf. Anoriz. Bueno. A ver. Ahora mismo no lo tengo muy claro yo esto. Creo que voy a dejar a Respuela. Simplemente porque... Tampoco tengo mucho más que hacer. Y voy a probar el Onda Trueno. Y si funciona bien. Y si no, pues nada. Bueno, pistola agua. Ahí está. Este Anoriz a lo mejor me causa más problemas. Más de lo esperable. Así que a ver qué tal. Vamos a probar el Sorpresa. Así lo hacemos perder aunque sea el primer turno. Ya se hago de daño. Aunque sea poco. Y ahora no sé si tirar del Chirrido o Golpe de Furia. El Chirrido seguramente le... Bueno, le bajaremos la defensa y eso nos puede venir de cara... O sea, bien de cara si no lo matamos con Golpe de Furia. Seguramente no lo matemos. Así que voy a tirar Chirrido. Vaya, ataca el antes. Lástima. No, está a nivel 23. Es casi... Uh, perfecto. Ahí me acaba de salvar la vida Super John. Bien, 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 bien. A ver, no vamos a atacar antes así que es indiferente. Pero siempre tenemos con un PS la oportunidad de hacer el Sorpresa. Así que voy a poner a... A Dambo. Voy a poner a Dambo. Y a base de placaje seguramente. Claro, el problema es poco eficaz. Pero el tipo que tiene. Gruñido le pongo a bajar el ataque que siempre está bien también. Y con Atacarion hacer que falle. Me da miedo lo agarra metal esa de cara... De cara a sacar a... A Herrero. Así que voy a hacer eso. A lo mejor tenemos que sacrificar a Marambio. O incluso a Dambo. No me gusta sacrificar a Dambo por el tema de la felicidad. Pero... A ver, a Marambio va. Aguanta bastante bien, de hecho. Vamos a ver un poquito por aquí que tenemos. Vaya de Saranja. Bastante poca cosa tenemos. No tenemos ningún despertar. Tenemos la Vaya Tania. Que la tenemos única. O sea, no la tenemos doblada. Pero seguramente sea lo que más... También tenemos la Barrita Plus. Vamos a utilizarla. Aquí estamos. Y nos vamos a divertir un poco, yo creo. Vamos a darle al metrónomo a ver qué sale. Pulso Hombrío. Madre mía. Está fuerte. Podría haber hecho... Encanto para reducirle más el ataque aún. A lo mejor... Ya no me va a dar tiempo. Pero bueno... Tenemos a Pocón bastante debilitado. Y con Herrero no debería ser difícil. Con retroceso incluso derrotarlo. Bien. Esa reducción de daño nos ha venido bien ahí. Restamos un poco los PS. Poco, pero bueno. Y a ver qué tienes. Chansey. Claro, tienes un Chansey, evidentemente. Vale, pues... Ahora nos toca... Empezar a jugar un poco con los PS de los Pocón que tenemos. Vale. Perfecto. Le hemos hecho bastante daño. Lo bueno de Chansey es que tiene muy, pero que muy poca defensa. Así que... Quizá podemos... No sé si derrotarlo. Si nos salen cinco golpes, no creo que lo derrotemos. Pero... Bueno, lástima esos dobles. Solo dos golpes. Pero bueno. Estamos ahí, ahí. Venga. ¿Por qué? No puede ser. Aunque no pienso rendirme. La verdad es que vamos a salir con el equipo muy maltrecho. Pero bueno. Dentro de lo que cabe no está del todo mal. Placaje. ¿Ataca antes? ¿En serio? LOL. Bueno. Pero no tiene opciones ahora. O sea, que ataque rápido y fuera. Bien. Bien, 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 bien. Pues muy bien este combate. Sí, señor. Lo hemos conseguido. El problema es que subo ahora. Ahí está, subido. Lástima. Lástima, lástima, lástima. Ahora no podemos utilizarlo hasta que sube a nivel herrero. ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? No puede ser. No, sí. Pues sí, has perdido. ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Pues eso demuestra que mi gran estrategia no es tan infalible. Oye, Cati, recuerda lo que te dije antes. Segúrate de que todos tus ataques den en el blanco. Evita todo ataque enemigo. Pensaba que era una estrategia brutal, pero no acaba de funcionar. Supongo que me toca darlo todo para fortalecer un pelín más mi equipo. En fin, me aspiro al pueblo sosiego. Nos vemos, Cati. La próxima vez vas a flipar cuando veas lo fuerte que me ha hecho. Estoy deseando verlo. Y seguramente todo el mundo también, pero va a ser en otro episodio. Porque este, de momento, se acaba aquí. La verdad es que estamos bastante jodidos. Iré a curar a los Pokémon ahora y continuaremos en la siguiente ruta de la derecha. O a ver si nos dejan pasar ya por abajo. Y nada más, hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya encantado, como siempre. Podéis dejar los likes pertinentes que veáis convenientes. Cuanto más mejor, ya sabéis, comentar mucho. Que me encanta que comentéis. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós.